Comando a los amigos de la cocina de Kesman, miren lo que es este budín de queso, choclo y pollo, con productos de 10, mirá. Con productos de 10 la sacás del estadio. Hoy vamos a preparar con granos de choclo un budín, tremendo, eh. Vamos a cortar primero queso, puede ser muzarella, dambo o cuartirolo. Vamos a utilizar 4 huevos, los vamos a romper y a batir ligeramente. Condimentamos con sal, pimienta, ajo y también pimentón en polvo. En tanto, cuando ya tenemos nuestro huevo bien batido, vamos a utilizar este pollito que nos quedó desde ayer. Siempre hay que darle una nueva oportunidad a la comida que sobró. Abrimos nuestra lata de choclo en grano, siempre productos de 10, colaborando con nuestras delicias. Aquí está el huevo, ubicamos el choclo, con el tenedor batimos ligeramente, agregamos el pollo, volvemos a batir y por último el queso. Nuestra preparación marcha al horno, 180 grados, 25 minutos y así te tiene que quedar. Mirá lo que es eso, firme, no se rompe y aparte es delicioso. Lo damos vuelta y te voy a mostrar lo que es por dentro. Mirá, ya sé, se te está haciendo agua la boca, ese quesito derretido, el choclo delicioso y el pollo, ni te cuento. Utiliza productos de 10 para hacer más fácil tu cocina. Te espero con más recetas en la Cocina de Getsman. ¡Chao!